En primera instancia es una decisión de este Consejo Económico Social de poner en agenda un tema importante. Ustedes saben que el Consejo Económico Social es un ente público, no del Estado. Y nosotros siempre decimos que hay que poner en la agenda temas para que tengan en cuenta los gobiernos. Nosotros decimos que hoy podemos decir que en la vida moderna hay tres etapas. Una primera etapa, que es una etapa de formación, hasta los 25 años, 28 años. Hay una segunda etapa de producción, que son otros 25 o 30 años. Y hay una última etapa, que es la de la tercera edad, que nosotros hemos medido desde los 65 años. Y esta tercera etapa es la que nosotros creemos que hay que mirarla especialmente, con cuidado. Es decir, nosotros notamos desde distintos puntos de vista, de distintas dimensiones, que no hay toda la atención que debería haber. Y cuando digo detención me refiero, hasta de lo legal, nosotros podemos ver que hay, no solo hay poco, poco del tema, sino que también hay necesidad de agrupar y rearmar legislaciones integrales que miran a la tercera edad. Y que la miren como una etapa importante, tan importante como la demás en la vida. Las mayores de 65 años tienen necesidad de participar y darle un sentido a la vida, porque toda etapa de la vida necesita tener un proyecto. Son algunos de los aspectos de un informe que es muy amplio. Y de importancia, como mencionaba usted, que todas las instituciones estuvieron participando en la presentación de este informe, lo que marca también el compromiso para continuar avanzando, para implementar este tipo de programas que nos mencionaba recién. Claro, en realidad nosotros pedimos esta mesa permanente de los tres niveles de gobierno, porque nosotros como somos una entidad pública no estatal, nosotros podemos sugerir políticas públicas para que tengan agenda. Y por suerte te digo que las instituciones en estos cinco años que han superado el Consejo Económico y Social no han faltado nunca. Y están presentes siempre y verdaderamente, por eso yo digo que está conducido con las instituciones de la ciudad, siempre es muy importante estar y construirlo juntos, porque esto demoramos tres meses porque participaban todos, desde los pastores evangélicos en cada uno de los barrios, las iglesias católicas hasta cada una de las organizaciones, por ejemplo, se ha sumado el Colegio de Psicólogos, que si bien no forma parte del Consejo Económico y Social, sí ya participa directamente con voz, aunque no tenga votos, ¿no es cierto? Así que sí, muy importante. Así que yo les agradezco a la universidad que siempre nos acompaña y siempre protagoniza todo lo que es este proceso de desarrollo integrado de la sociedad de Río Cuarto, que, bueno, no lo digo yo, por suerte lo dicen en otros lugares, es un modelo nacional.